Me parece que a alguien nos quedara una sorpresa. Venid a ver, venid, vamos. Es que da miedo. ¡Obo! ¡Hola! ¡Las de Rítmica! ¡Eso es el equipo de Rítmica! ¿Qué? ¡Eso es el equipo de Rítmica de las Olimpiadas! ¿En serio, tío? ¡Hola! ¡Hola! Si a mi madre le ha encantado, no sé qué más creer. ¡Y hacer con la vida ser! ¡Meu Dios! Nada de sofrer, nada de chorar. Hoy la vida está, no tal para celebrar. Agua de beber, agua de banhar. Todo me chocó, vamos a lavar. Nada de sofrer, nada de chorar. Hoy la vida está, no tal para celebrar. Agua de beber, agua de banhar. Y el mar ya chocó, vamos a lavar. ¡Olé! 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 ¡Cómo mola esto! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Esta es una de esas cosas que te acuerdas siempre! ¡Olé! ¡Cómo ha molado! ¡Ha molado! ¡Ha molado! Y entonces como súper coordinadas y se pasaban los palos y los cogían y hacían así, no sé, súper guay. Bienvenidas, Sandra Aguilar, Artémica Besú, Alejandra Quereda, Elena López y Lourdes Moedano. El equipo nacional de gimnasia rítmica. ¡Guau! Enhorabuena por esa medalla de plata de las olimpiadas de Río. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tendría yo que entrenar para hacer todas estas cabriolas que hacéis vosotras? No tengo nada, una ternida. Año. ¿Años? Sí. Pepe, años. Muchas gracias. Oye, ¿cuánto habéis entrenado vosotras? ¿Cuánto entrenáis a diario? Unas siete horas. Siete horas diarias. Mira, hasta aquí si no... Cuidado, Pepe, cuidado, que ya ahí se puede dar. A tu edad ya no se puede hacer eso. Hay sueños que hay que abandonar, ¿verdad? Sí. A veces sí, por el bien de tu salud. Si no te quieres partir la crisis. Y los dientes. Chicas, supongo que para manteneros en plena forma con esos cuerpos perfectos, la nutrición es fundamental, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste vuestra dieta básica? Que comemos de todo. Que el secreto está en llevar una dieta equilibrada. Y bueno, no consiste en unas dietas muy estrictas, sino en comer de todo y comer sano. Con los que queman. Claro. Necesitamos... Siete horas todos los días. ¿Cómo os alimentáis cuando estáis fuera de España? ¿Ya es cocinero? No estaría mal esa idea. Estaría bien, sí. ¿Se quiere ir con vosotras? Pues yo para Tokio no tengo plan. ¿Sabéis lo que digo? Me lo apunto. Y bueno, la comida que más acoplamos. Sí. Lo que nos prepara. Se adaptáis en lo que hay en cada país. Como se come en España, ningún lado. Me lo apunto. Sí. Ver. Bueno. Espero